¡Ah! Pedro Emilio vente para casa ya ¡I'll be home like in 5 minutes! ¡5 minutes su carajo te veré para casa ya! De verdad no hay problema Te juro que yo no estoy celosa Señorita disculpe ¿Sabes dónde se encuentra la calle? Te lleno tu o yo No ¿No? ¿Por dónde te dijeron? Por aquí Por el click Hola señorita oiga disculpe Pero no tiene extracto de mitrozote, 10 miligramos ¿Extracto de qué? Mitrozote Qué bonito sería si tuviéramos soundtracks en nuestras vidas Eres un hijo de la... Mira esto Mira No me mira ¿Qué? Asustando Oye, ¿tendrás una taza? ¿Tendrás una pluma que me prestes? Si, nada más cuida la que es nueva Gracias, toma, gracias Si, de nada Neta ¿Cómo pasar la calle a nivel experto? Dos, tres Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el... Estos hijos míos no sirven para nada Los trastes sin lavar Las cajas de conflito abiertas Las salas las tienen en el clóset No, esto es un zoológico Mira, coño, ven acá Mami, por favor Ah, ¿le pusiste seguro a la puerta? Ahora te voy a dar más duro A mí me respeto Mami Qué emoción, Dios mío, cara de león Señor Chu, discúlpeme Discúlpeme por la confusión Lo siento Frases de Chaka Antes de criticarme, intenta superarme Tu envidia alimenta mi ego De tu envidia la semifama Bueno, aquí con mi tío de China ¿Hombres en un carro? ¿Mujeres? ¡Ay, que me cogí a este vato! ¡Ay, la tenía grande, güey! Me cagan las mujeres que... Tú y yo así, ven Y a la puta mera hora Ni madres En la noche me gusta ver los recuerdos Que me dejó mi ex Como la tranza de cabello Que tenía el día que lo asesiné Disculpa ¿Te puedo dar un zapatazo? ¿No? ¿Me das un venti champurrado, porfa? ¿Venti champurrado? ¡Mamá! No soy tu mamá Ah, ok, perdón Nunca la voy a encontrar ¿Qué cojones? La luz está roja, pendejo ¡Cómprate un avión y hueá! ¡Nieta! Hola, mi amor Ven a la casa Estoy solita ¿Neta? Pero estoy en mis días, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Ni madres! ¡Qué pinche calor! ¡No mames! ¡Quiero que llueva! ¡Párale, cabrón! ¡Bebe! ¡Sí me gusta! ¡Que me tenga miedo! ¡No señor, por favor, no me dispare! ¡No me dispare! ¡No! ¡No me dispare! ¡Dispárale, pero! Cara de mujer cuando pasa por una calle muy pequeña ¡No, no, no, güey! ¡No me chica! ¡Lo estoy diciendo! ¡Lo siento, pero no! ¡No mames! ¿Me lo puedo llevar? ¿No seas naco, güey? ¡No mames! ¡Diego, no mames, güey! Estoy súper calzado, Daniela, mamá ¿Tú sabes qué onda? ¡¿Qué es eso?! ¡Se le da pierna! ¡Dios mío, mami! ¡Dios mamá! ¡Dios mamá! ¡Seita! ¡Tu puta madre! ¡Seita! Yo les recomiendo a todos los hombres que topen eco Ustedes que sufren la impotencia Y tú, pinche gorda, te recomiendo unas pastillas para adelgazar Crema depiladora, ¿no? ¿Cree que sirva para los dentales? Es que tengo muchos pelos en los huevos ¿No? ¡Poli, el coche de enfrente me dijo tonto! ¡El coche de enfrente me dijo tonto! ¡Arréstelo! ¿Qué carro es para...